Queridos hermanos, quiero invitarlos a la reconciliación, que seamos unos solos, que compartamos en comunidad como nos lo dice nuestro Señor. En este momento los invito a la reconciliación. Debemos ser unos solos y ser una sola fuerza. Dios mío, bendice este día que ya pasó y la noche que llega. Que pena, lo siento. Disculpeme. La pateé, alguien se está hundiendo. Vamos a ver transmisión del partido, lo esperamos. ¿Te enteraste Angie? ¿De qué? Es que despidieron a los más buenos. ¿Cómo? ¿Y entonces cómo nos vamos a ver en las casas? Me imagino que pincelados, pero vamos a tratar de hacer lo posible porque salgamos bien. No, ahora sí estamos graves. Ya estamos en el aire. Buenas noches, bienvenidos a todos al noticiero Las Dos Ojeras. Trasnochando por la nota. Y hoy estamos con Angie Rumelis. Y este bandido. Esto tenemos para el día de hoy. Se genera debate abierto por la televisión, Caracol y RCN entre los más interesados. Y atención, que capturan al jefe de los copistas por tráfico de escritos. Protesta por la libertad de prensa en la plaza de Bolívar. ¿Lo conseguirán? ¡Dale a la policía! ¡Este sale! Y el general Rojas Pinilla inaugura la ANAPO. El movimiento rebelde. Le tenemos los detalles. Y a Popo y Tony se arreglan las discrepancias bipartidistas. ¿Quién ganará? Aparente bula falsa. Causa controversia. En exclusiva, Las Dos Ojeras. Por fin llega el ARPANET. Redes en línea para una mejor comunicación. Asegura el IPM. La compañía californiana Apple introduce a los programadores del Internet en su nueva máquina, la Macintosh. Y atención, porque le tenemos una invitada especial quien nos hablará de los rasgos del periodismo. Toda la información y más en el noticiero de Las Dos Ojeras. Trasnochando por la nota. Bienvenidos. Este bandido. Imagínate que en estos momentos el gobierno nacional debate junto con la televisión comercial TBC, una sociedad entre las famosas empresas radiales Caracol y RCN. ¿Cómo la ves? Como rato. Opciones de financiación con los canales privados. Pero espérate. Con más detalles se encuentra nuestro corresponsal en el lugar de la noticia. Juan Gabriel se equivocó el programa, amigo. Estamos en el noticiero. Qué pena, disculpen. Aquí en el lugar de los hechos en el Senado donde se está debatiendo lo que hace el futuro de la televisión nacional. Invitaban a las radios conocidísimas Caracol y RCN. Como raro, porque tienen plata. Como raro, porque tienen plata. Para que inviertan, porque el gobierno no puede sustentar la inversión tan grande que se requiere para la nueva televisión. Esta es la nueva ola de la información. No se despeguen. Y les traemos más adelante más detalles de esta noticia. No se despeguen. No se despeguen. No se despeguen. No se despeguen. Mi gente, cuidado. Cuidado porque hay tensión en el monasterio. Tras ser capturado, el jefe de los copistas, acusado por tráfico de escritos y publicidad, fue que... Engañosa, engañosa. Publicidad engañosa. Pues encontraron partes de los escritos mal traspasados y con errores ortográficos. Imagínate. Ala, aquí. Ya no se puede esperar nada de esto. Pero vean ustedes, vean ustedes. Así es, estamos aquí a las afueras del juzgado donde se encuentra siendo procesado el jefe de los copistas por presunta ilegalidad en los escritos que profesaban. Y además hay muchas personas aquí afuera esperando la respuesta del juez porque todos prácticamente que perdieron su platica. Señor, ahorita, cuéntenos. No, pues imagínense que yo les di todo mi dinero. Como pensé que era gente de la iglesia, pensé que era gente honesta, gente seria. Ahora no tengo nada. Entonces, ¿qué va a hacer? No, no sé. Estoy asustado. Mi pareja me va a darle duro, pero no como yo quiero. Esto es todo por ahora, les reportó María Moñito. Sigan ustedes en estudio. Mi número es 2, 2, 3, que me quieren llamar. Señor, por favor, señor, por favor, esto es algo serio. Sigan en estudio. También puedo hacer otras cosas. Y nos vamos a un corte de comerciales con el patrocinio de tiendas La 91, le vende la mejor constitución. Hace 28 años estamos más cerca de usted, más cerca de sus temas de interés, en donde le brindamos la más buena información económica y política. Contamos con más de 6 colonistas que moldean e idean el modelo crítico de nuestra nación. La Z, el peligro crítico digital de entera confianza. Espera en nuestra primera edición el próximo domingo. Dile, no al yeso. Compla ya tu papel higiénico Kitakaka. Te limpia de una y te Dulda hasta mañana. Papel higiénico Kitakaka. Dile, no al yeso. Patrocinado por la Dinastián. Les tengo una bomba Bomba para bailar esto es una bomba Les contamos que se encuentran reunidos alrededor de 500 personas frente a la plaza de Bolívar Están amordazadas y con vendas en sus ojos Pues ellos aseguran que así se vive la prensa en Colombia Pero vamos al lugar de los hechos Así es Angie este bandido Efectivamente como tú lo decías aquí hay muchísimas personas que están protestando amordazadas y bondadas Pero nos encontramos con el hierro de la protesta A ver qué nos cuentan Por favor Por favor, libertad Señor, por favor, ¿qué se acabe? Señor, ¿nos puede contar por favor de qué se trata todo este alboroto? Claro que sí, claro que sí A ver Estamos aquí reunidos Exigiendo la libertad de expresión Que tanto dicen que nos apoya la constitución política ¿En dónde se ve? ¿En dónde se ve si se maneja aquí solo corrupción en Colombia? La corrupción y la información solo al mejor postor Miren, miren aquí toda esta gente indignada Porque sabe que tiene algo que reclamar Algo que es para nosotros Y yo hoy vengo con toda esta gente A pedirle lo mismo Y miren cómo nos tratan Ni siquiera podemos ver Señorita, usted está linda Ni siquiera sé Porque estoy tapado Estoy tapado Ayuden, ayuden Cuiden a los niños Cuiden a los niños Por favor Miren, miren O sea, es en serio Es en serio Muchísimas gracias Bueno, pues como pueden ver Están un poco indignados Y pues nosotros nos vamos a quedar aquí Esperando más información Y esperándonos ser más libreteados Así que Sigan en estudio Y atención Atención Porque aunque con miedo a que nos cierren el canal Nos encontramos con el general Rojas Pinilla Que es que está inaugurando su movimiento rebelde Anapo Anapo Imagínense esa aberración Terrible Pero bueno Vamos Es que no tiene más presupuesto Yo voy a estar de vacaciones Estamos en el lugar de los hechos En donde mi general Pinilla Está celebrando el nacimiento de Anapo Su movimiento de rebelión No sé qué voy a hacer yo que soy gay con eso Pero bueno Está aquí Súper emocionado Mi dictador ¿Podemos decir dictador? Su majestad Pinilla Que nos va a traer nuevas cositas para la televisión Porque está aportando Y está limpiando su imagen Pero aportando a las cosas nuevas Desde la cámara de tamales Lleras Sigan ustedes en el estudio La siguiente sección comercial Es patrocinada por Pescaderías La Negra Le manipula la red Y si eres de las personas a las que nos encanta leer Te invito a que hagas parte de la jornada de alfabetización Que se llevará a cabo en la Fundación Llenando Tripitas Vamos, allí los esperamos Último minuto Último minuto Último minuto Último minuto Último minuto En estos momentos hay una batalla a acampar en nuestro Congreso de la República Por causa del acuerdo bipartidista El frentecito, ¿no? Yo iría a estar de vacaciones y no aquí Sí señores, estamos en lugar de los hechos En donde nuestros congresistas están arreglando el tema bipartidista La gran pelea de liberales y conservadores Ustedes saben que nuestros genios del Congreso están mirando cómo resolver nuestro país Uy, esto se puso pero candente, candente Uy, va ganando la derecha Va ganando la derecha señores, va ganando la derecha Sigan ustedes en el estudio Se me acabaron las revistas ¿Revistas de quién? Sí ¿Sabes dónde yo entiendo en Juan y eso? Pero baratas porque es que la... No, no, no Esteban, mira, 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 mira Llegó, 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 llegó el internet Por fin el IBM, mira El IBM por fin, por fin reaccionó Por fin, por fin pudo distribuir la red TCP y IP Y ahora todo el mundo va a tener internet Ojalá lo sepamos utilizar Aquí va la nota Sí, Esteban Dido Nos encontramos en las instalaciones de IBM Con mi cámara, una con este sierra En donde se nos da la primicia De la llegada de un nuevo sistema de servidores en línea Los cuales se comunicarán entre sí Llevando información en tiempo real Por medio de un dispositivo computador El cual se le ha dado el nombre de internet Por sus creadores Beat on Surf, Jogendalal y Carl Sancheng En la Universidad de Stanford Para describir la red de protocolo de transmisión Para las dos ojeras Informó Raseg Matalozano Y continuando con el tema Hoy parte de esta se está investigando Una bula por supuesta Falta de veracidad Debido a la ausencia de varios meses De sumo puntiles Un momento Además con ese sueldo tan chichipato Que me gano acá Eso ni para las medias me alcanza Estamos al aire Estamos al aire Sí, Romeles En últimas horas se manifiesta El malestar de la comunidad Por causa de una bula Que fue enviada al presidente La comunidad costernada Afirma que esta bula No puede ser real Ante la ausencia del sumo pontífice Por más de cuatro meses A causa de Una cruzada Evangelizadora Por Medio Oriente Informó para las dos ojeras Raseg Matalozano ¿Qué estás haciendo? A la iglesia Atención Que en la Comisión Internacional De Regulaciones Informativas Strip Jobs inaugura La distribución de redes en línea Que serían incorporadas En los hardwares más modernos Para los ordenadores Como la Macintosh de Apple Ojalá a los ñoñitos No le den un mal uso Trolles Trolles Quietos Quieticos ¿No? Así es Angie En este momento Nos encontramos En la Comisión En California Con Apple Y Steve Jobs Lanzando su máquina La Macintosh Más conocida como la Mac En estos momentos Esperamos Que este computador Revolucione La informática Va a ser el primero En tener una interfaz gráfica Y un mouse En lugar de la línea De comando Inicialmente Va a servir Como una alternativa económica Pero el micro En computador Va a ser muy avanzado Steve habla De que el internet En este dispositivo Va a ser algo más avanzado Y a pesar de todo Va a tener muchos más Comandos Herramientas Para la distribución Comunicativa En todo el mundo Esperamos que el precio No sea tan costoso Para poder llevarla Para poder llevarla A Latinoamérica Gracias Esto fue todo Desde California Sigan en estudio Sigan en estudio Claro que sí Nos encontramos con Vicky Dávila Periodista reconocida Que ha dado mucho De qué hablar Hola Vicky ¿Cómo está? ¿Cómo le va Juan? Fue feliz de estar Para el noticiero Las dos ojeras No si se le nota La alegría Bueno Iniciando con esto Cuéntale a todo el país Por qué generar escándalos Dentro del ámbito Del periodismo Vicky No son escándalos Pienso que decir la verdad A los colombianos Hace parte de mi profesión Periodística Que otros lo vean De otra manera No es mi problema ¿Por qué inmiscuirse Con problemáticas políticas Sociales Generando una perspectiva Diferente del periodismo? Porque en mi posición Como periodista He entendido Que la política Es el poder Y si ellos tienen La información Llegaré Y mostraré la verdad Ah sí Ah ya Es interesante Bueno ¿Por qué generar Ideas innovadoras Como periodista Cómo aporta esto A sus nuevos colegas Que inspiran en usted? Porque las ideas Generan construcción ciudadana Y como periodista Quiero mantener Los rasgos De un periodismo Transparente Por medio de nuevas noticias No importa Si sus vidas Dejan de ser privadas Ok Gracias Vicky Por habernos acompañado Fue un gusto Gracias a usted No siendo más Desde el lugar de la noticia Juan de Apiña Sigan ustedes en mi estudio Complicado ¿no? No No Y si uno sigue ganando El mínimo Eso no se puede así A ver ¿Qué probabilidad hay De que le pidas Al director Que te ascienda Coordinadora Uno Dos Tres Uno Dos Muchachos Sus tarjetas Ah No tiene saldo Pero pues Este bandido No se hagan Tarjetas profesionales Yo les dije Que no hablaran Les dije Que se callaran Les dije Que no dijeran Nada de Samper Y no pudieran hacer caso ¿Cierto? Les dije No nombren más a Samper Ese man se va a desquitar ¿No las van a quitar? Dámela No Ya no sirve para nada No Les dije No provoquen a ese tipo Va a tener ocho mil razones Para echarnos de acá Dámela No Pero ¿Dónde queda Todo nuestro esfuerzo? Se están llevando Todo con esta tarjeta ¿Cuánto pagué Por el semestre? Todo lo que hemos conseguido Reclámela El superior Vaya Hable con él Y ahora Guardé Mi gente Espero Hay una próxima oportunidad De las dos ojeras Yo creo que la próxima semana Estaremos con Disculpen Qué pena Trae Un momentito ¿No les dijeron Que los cancelaron? Ah Nos van a reemplazar Por los Encauchados Lo que faltaba Por Dios Por Dios Mi familia Mi familia ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué voy a...? Sal Sal Ah las hojitas Las hojitas Los títeres No leen No, no, no Mi amor Ya, ya, ya Vamos, vamos Vamos, vamos Eso les pasa Yo se los advertí Se los advertí ¿Ustedes venden Viveciel? Bona es, papá Pedame pelo tijera Pedame pelo tijera Pedame pelo tijera No, pero si mano negra Chispa ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Aba ¿Qué me estás diciendo? Gracias. Gracias.